Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy quiero enseñarte cómo se hace un cambio de diapasón en una guitarra acústica. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. Lo primero que se hace es retirar las cuerdas, sus trastes y el actual diapasón que tiene la guitarra. La forma más correcta de quitar el antiguo diapasón, es desvanecerlo por medio de cepillado, ya sea con un cepillo para madera manual, o uno eléctrico, teniendo mucho cuidado de no tocar la tapa. A continuación, se procede a preparar el nuevo diapasón. Para ello, vamos a necesitar una pieza de madera dura, como puede ser, ébano, palo de rosa, o en este caso, jacarandá. Esta pieza de madera, debe tener las siguientes dimensiones, 48 centímetros de largo como mínimo, 7 centímetros de ancho, y un grueso de 1 centímetro. Para empezar con el proceso, se procede a aplanar una de las caras por medio de cepillo número 6 o garlopa. Este paso se hace verificando constantemente que la superficie esté plana, y para esto se debe utilizar una escuadra tanto en su ancho, como en su largo. Una vez terminado el paso de cepillar la pieza por el lado que irá pegada sobre el mástil de la guitarra, procedemos a cepillar la parte superior, por donde estarán incrustados los futuros trastes y posteriormente, procederemos a calibrar. Para esta operación, se debe tener en cuenta que la parte superior donde van los trastes iniciales, debe ser más gruesa que la parte inferior, la cual está en la boca de la guitarra. Esta diferencia debe ser como máximo de 1.5 milímetros, pero lo más apropiado, es de 1 milímetro. En este caso, debido al grueso del mástil que posee esta guitarra, he calibrado en 8.2 milímetros la parte de arriba y 6.8 en la parte de abajo, logrando una diferencia de 1.4 milímetros. Lo cual está dentro de lo permitido. Posteriormente, cuando se tiene calibrada esta pieza, se debe cepillar el canto con una garlopa, para dejar totalmente recto uno de sus lados. A continuación, se procede a marcar el largo total. En este caso corresponde a 45 centímetros, sin embargo, tienes que saber que esta medida puede variar dependiendo de la escala que tenga la guitarra como veremos más adelante. Una vez marcados estos 45 centímetros de largo, se procede a cortar con mucha precisión, para que el corte quede totalmente perpendicular o a 90 grados que es lo mismo. A continuación, se debe marcar la mitad de la pieza, para posteriormente, poder marcar la ranura de los trastes. A continuación, se ubica el diapasón. Para ello, este se debe situar dependiendo de la escala que queramos utilizar en el instrumento. Lo más usual, es utilizar una escala de 65 centímetros, la cual es la medida estándar para el 90% de las guitarras comerciales. Sin embargo, esta medida se puede modificar, si es necesario. Esto quiere decir, que desde este corte perpendicular, el cual irá en la parte superior del mástil, hasta la línea de la mitad, donde irá el hueso, tienen que haber 65 centímetros. Sin embargo, si quieres un instrumento profesional, se debe tener en cuenta la tolerancia. La cual se encarga de compensar la desafinación que se produce por la distancia que tenemos al bajar la cuerda, para que ésta llegue al traste. Para poder solucionar esto, se debe retroceder el diapasón 2.5 milímetros hacia el mástil. Por lo tanto, la escala debe marcar los 65 centímetros, exactamente 2.5 milímetros más atrás de donde estaría el centro de la ranura del hueso. Una vez hecho este paso, se puede proceder a marcar los trastes. Para ello, necesitamos una calculadora de trastes y la escala que queremos aplicar. En este caso, una de 65 centímetros, porque esta guitarra así lo requiere. En este caso vamos a utilizar nuestro celular, tablet, o computador y vamos a descargar una aplicación llamada, Fred Calculator. La descargamos gratuitamente, y veremos que al abrirla se despliega una tabla, con casillas para llenar. En esta primera casilla solo debemos poner la medida que mencionamos anteriormente, que en el caso de esta guitarra, son 65 centímetros. En la segunda casilla, solo se debe poner cuantos trastes queremos que se muestren, y en este caso, para el ejemplo pondré 22, aunque no los ocupe todos. Posteriormente, solo le damos clic al botón calcular y ya tenemos la medida exacta de cada uno de los trastes. Una vez tenemos la tabla, solo queda pasar estas medidas al diapasón. Para ello, vamos a utilizar una regla y nos vamos a guiar del corte de 90 grados que hemos realizado anteriormente. Para el primer traste, marcamos a 3.64 centímetros. A continuación, sin que la regla se mueva, pasaremos la segunda medida la cual corresponde a 7.09 centímetros. Vamos a hacer un ejemplo más con el tercer traste. Para ello marcamos a 10.34 centímetros. Cuando ya están realizadas todas las marcas de los trastes, solo se debe apoyar la escuadra en el lado que está rectificado. Para ello se ubica muy bien la escuadra y se traza una línea horizontal. A continuación, se hace lo mismo con la siguiente marca, y así sucesivamente. Es así, como quedan las marcas de los trastes. Cuando es la primera vez que se realiza este trabajo, se debe comprobar cada uno de ellos para evitar que la guitarra vaya a estar desafinada. Para ello, solo se debe medir cada traste, y verificar que a medida que van avanzando, cada traste sea más pequeño que el anterior. A continuación, te mostraré un ejemplo. Verificamos este traste, el cual tiene exactamente 2.45 centímetros. Ahora verificamos el anterior, y podemos observar que tenemos 2.5 centímetros, lo cual me indica que la regla se cumple y la escala está muy bien trazada. A continuación, se posiciona el diapasón en el lugar que le corresponde de acuerdo a la escala, y posteriormente, se marcan los contornos en la tapa con un lápiz muy bien afilado y sin asentar, para que la línea se mide solo lo suficiente. Después se procede a marcar la boca en la parte de abajo del diapasón. Posteriormente, se realiza este corte y se procede a darle el ancho, tanto en la parte superior, como en la parte inferior. Para ello, se ubica el diapasón en su lugar, respetando la escala, y se procede a marcar. En este caso, esta guitarra tiene un ancho de 5 centímetros en la parte superior, por lo tanto, dejaremos 25 milímetros a cada lado. Posteriormente, se mide la distancia que tiene el diapasón de ancho en el traste 12, que es el lugar donde se une el cuerpo con el mástil. En este caso, tiene 6 centímetros. Por lo tanto, vamos a marcar 2.95 centímetros a cada lado, lo cual nos dará un ancho de 5.9 centímetros, con el objetivo de dejar un milímetro más pequeño el diapasón con respecto al mástil. Una vez marcados estos puntos, se procede a unirlos con los puntos hechos en la parte superior del diapasón. De esta manera ya tenemos marcadas las dimensiones del ancho de esta pieza, y ahora procederemos a cepillar los excedentes hasta dejar del tamaño requerido. En este punto el diapasón ya está listo para entrastar. El paso siguiente, será hacer las perforaciones para los trastes. Para este proceso, necesitamos una sierra la cual debe tener 0.8 milímetros de grosor como máximo. Lo ideal es 0.6 o 0.7 milímetros de grosor. También vamos a necesitar, un taco de madera que tenga uno de los dos lados totalmente recto, y una prensa. La operación, consiste en situar el taco de madera justo en la línea donde irá el traste, calculando el grueso de la hoja de la sierra, con el objetivo de apoyar la herramienta para que el corte salga recto. En este caso, hacemos un corte primero en la parte de abajo, luego otro corte en la parte de arriba, y por último, se hace el corte completo. Como podemos apreciar, es un corte bastante fino y la profundidad oscila entre 2 y 2.5 milímetros, dependiendo del tipo y tamaño del traste a utilizar. A continuación, seguiremos realizando esta misma operación a lo largo del diapasón. Al finalizar este proceso, es así como queda esta pieza con las ranuras hechas. Posteriormente, se procede a instalarla en trastadura. El primer paso, es cortar cada traste a su medida, y guardarlos en orden, ya que todos son diferentes. El segundo paso, consiste en hacer un corte en cada una de las puntas, quitando una pequeña fracción de la parte que se introduce en la ranura, con el objetivo de poder darle un acabado de manera más fácil, y evitar posteriormente tener que limar demasiado. A continuación, se procede con la instalación. El traste debe entrar a presión, y la manera correcta de hacerlo es posicionándolo en su respectivo lugar, para después golpearlo con un mazo de goma. Si tienes una prensa para trastes, no necesitarás el martillo. Posteriormente, se repite esta misma acción con todos los demás. Así es como queda el diapasón con los trastes ya instalados. Continuando con el proceso, ahora procederé a darle un acabado. Para esta operación, se utiliza un taco de madera con una lija de grano 60, pegada a una de sus caras. El proceso consta de limar cada uno de los costados del diapasón para eliminar las rebabas y los excesos del traste. Posteriormente, se realiza una inclinación pequeña de unos 30 o 45 grados con el objetivo de aplanar una pequeña sección de los extremos del traste. A continuación, se repite la misma acción del otro lado. Una vez finalizada esta operación, se procede a pegar toda la pieza sobre la guitarra. Para ello son muy importantes las marcas que se realizaron en los pasos anteriores, ya que debemos situar el diapasón con precisión en su posición final. En esta etapa, debemos recordar que desde el traste cero, o desde el filo superior del diapasón que es lo mismo, se deben medir 65 centímetros hasta la parte central de la ranura donde va la cejilla, y posteriormente, retroceder el diapasón hacia el lado del clavijero 2.5 milímetros para que la afinación quede compensada. Realizada esta comprobación, se puede proceder a pegar. Para ello vamos a utilizar prensas de este tipo, y algunos tacos de madera para poner sobre el diapasón y no lastimarlo. Como paso opcional, y con el objetivo de potenciar la adherencia, es recomendable hacer pequeñas hendiduras con un formón, tanto en el diapasón como en el mastí. Realizada esta operación, procedemos a aplicar pegamento blanco y también cinta de enmascarar o cinta de carrocero, en los límites que ya se marcaron anteriormente. Esto nos ayudará a proteger la tapa, del desborde de pegamento que se produce cuando se ejerce presión sobre las piezas. Una vez rectificado todo lo mencionado, se procede a poner las prensas y pegar. En la parte de la boca, utilizaremos un taco de madera por dentro de la caja armónica, para que la prensa no vaya a lastimar las barras transversales ni mucho menos la tapa. Por último, vamos a retirar los excedentes del pegamento y dejaremos secar por 24 horas. Con esto, hemos llegado al final de este video, pero antes de que te vayas, solo quiero pedirte que si este episodio fue de tu agrado, me dejes un like, y sobre todo te suscribas al canal, ya que esa es la mejor forma de apoyarme para poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.